Continuamos con muchísimo más por este lugar. Gracias por ver el video. 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 Precisamente, entonces según el estilo de vestimenta que ellos usan, ya sea para su trabajo, para su día a día, podemos darnos una idea de qué regalar. Podemos obsequiar ya sea un outfit completo, podemos obsequiarle combos de accesorios. Ahorita está de moda en muchas tiendas lo que son los combos que trae la billetera, el reloj, unas gafas, trae la faja. Hay otros combos que trae la billetera. Gracias por ver el video. Es decir, es un muy buen regalo sabiéndolo combinar con otros accesorios. Yo también opino que una billetera es un muy buen regalo, sobre todo también porque a veces los hombres, podemos observar que tienen su billetera y tal vez ya tienen como 10 años de tenerla y con costo cierra la billetera. Entonces creo que es como una buena opción de regalo y sobre todo también. Gracias. Entonces también en cuanto a tendencia de moda, ¿cuáles serían esas opciones para regalar a los papás? Bueno, como mencionabas anteriormente, ahí iría, depende del estilo. Por si es alguien que trabaja en oficinas todo el tiempo, pero en sus ocasiones. ¿Qué es lo que se llama Jeans? Es un traje temático, pero debido a la demanda y el aprendizaje en la escuela creativa, pues he ido implementando lo que es la moda femenina también. Y me gustaría que nos comente, según el tiempo que ha estado también en la escuela creativa, ¿qué tanto es la demanda de los hombres para los diseños? Realmente es poca. Casualmente conversábamos el sábado con una de las profesoras, porque en las muestras de trabajo, de tareas, solo sabemos presentarles. Gracias. En cuanto al vestuario o a uniformarse, como popularmente podríamos decir, para las personas que deseen mayor información de diseños personalizados, ¿qué puedan realizar? ¿Cómo la podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Linda Rubí Atelier, ya sea en Facebook, en Instagram. También me pueden contactar a mi número, 87952514. Y pues cualquier cosa estoy a la orden. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en el segmento de Siempre Fashion, Nunca en Fashion, con opciones de regalos para papá. Yo sé que muchos de ustedes ahorita ya están pensando, planificando cuál va a ser ese regalo ideal para ese ser tan especial. Así es que queremos agradecerles por estar aquí en la cajita de primera hora. Y vamos a finalizar de esta manera este segmento de Siempre Fashion. ¡Gracias!